La vida cambia en un santiamén Y ahorita le relato por qué Me mataron a mi hermano Fue muy duro superarlo Pero gracias a que andamos bien Se escucha mentar mucho el tapón Pero nadie sabe quién soy yo Ya le he perreado macizo De la prisión me fui liso Y mucho le agradezco al señor Doy amistad si miro amistad Pero hay muchos corrientes por ahí No querrán que me destape Puedo ser muy amigable Pero jamás me voy a dejar Gracias compa Cacho Por usted empece todo Estamos al millón Hay estimación Chuquis y moncitos Sin palabras amigazos Que son de verdad Muy buena amistad Al cepi pendiente lo verán Trucha por si sale algo por ahí Trucha por si sale algo por ahí Porque ahorita andan bien perros Cualquier loco trae un fierro Pero muy fácil te pueden atrasar Desapercibido pa' chambear No me gusta polvo levantar No me gusta polvo levantar El sobrino atrás no queda Puro trabajar Por si no escucharon Lo repito y lo reitero Me dicen tapón Y a la orden estoy Música Música ¡Gracias!